...de la capital, al final, es un resultado positivo, digamos, para el comercio en general. Lo positivo es la acción, que el municipio, a través del Intendente, en esta articulación público-privada, vayamos teniendo acciones para mejorar la vida a la gente, al consumidor y al comerciante. Vamos a ver cómo funciona la situación de que sea gratuito el estacionamiento, los días 23, 24, 30, 31 y 5 de enero. Como acción y como intención, nosotros la vamos a apoyar y vamos a trabajar en este sentido y vamos a tratar de trabajar en conjunto todas estas acciones que impliquen mejorar las condiciones de vida al comercio y a la gente que consume. Esta fue una prueba de error, igual con la gratuidad del micro también, que es un llamador. Sí, porque tenemos que ver que el centro de la ciudad de San Juan es el centro que además recibe el turismo de la ciudad. Y hoy, con los servicios que han mejorado en el cobro de tarifa, los servicios bancarios, los servicios de salud, se ha descentralizado mucho la atención, por lo tanto han crecido los centros comerciales del Gran San Juan, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas y Raus. Entonces tenemos que analizar esto y después charlar con el sindicato que quiere cerrar el día 24 de las 3 de la tarde para ver cómo vamos a hacer eso, porque también hay turismo en San Juan, no solamente turismo de fin de semana, sino aquellos que vienen a visitar a sus familiares, mucha gente que se traslada para esa fecha, así que vamos a tratar de solucionar ese tema también. ¿Podemos hacer un pronóstico del año que viene y un resumen de este? Mirá, el año que viene nos encuentra una situación totalmente distinta a la que hemos vivido. Primero sabemos contra qué estamos luchando, o sea, antes no sabíamos contra qué estamos luchando. Sabemos cómo podemos defendernos de eso y además un alto porcentaje de gente vacunada. Ahora nos toca atacar el otro problema que teníamos que es la crisis económica. La Argentina entró en pandemia ya en una fuerte crisis económica que no ha mejorado, como no mejoró ninguna parte del mundo, pero mientras más débil se entra, más débil se sale. Creo que va a ser un año de recuperación de algunos sectores, la recuperación se está mostrando no homogénea, heterogénea, pero va a ser un año de recuperación que dependerá mucho del sentido común y del formato del país que se trabaje el año que viene para que se desarrollen las actividades que todavía no han arrancado. El turismo se está recuperando, la gastronomía se está recuperando, el comercio se está recuperando y la industria en forma heterogénea muestra signos de recuperación. Tenemos que ver cuándo empieza el crecimiento, porque la recuperación lo único que nos dice es que no va a haber más expulsados del sistema a la calle. La falta de crecimiento lo que nos dice es que hay mucha gente empujando para entrar al sistema laboral y que no lo puede hacer porque los niveles de actividad todavía no lo permiten. Entonces hay mucha labor, muchas responsabilidades como punto de mejora para el año que viene. Sí, la verdad que yo siempre digo lo mismo, me hubiera gustado tener mi presidencia en otro momento, pero bueno, es el momento que nos tocó, hemos atendido muchos sectores, hemos atendido muchas empresas, estamos trabajando en la región junto con Mendoza, vamos a hacer unas reuniones simbólicas en el camino barrial Espallata, vamos a hacer otra en la vía férrea del ferrocarril para tratar de que los gobiernos entiendan que nosotros lo que necesitamos es esta conectividad y transformar una región. Y otra en la ruta 40 que ya sabemos que San Juan ha firmado la subejecución de la obra, pero necesitamos que Mendoza también se ponga las pilas con esto para transformar una región que nos va a dar más fortaleza. Mendoza